Buenas tardes, nos encontramos en la Comuna 1 del Distrito Barranca Bermeja, exactamente donde se encuentra ubicado el Caño Cardales, donde aquí se registra una sequía debido a las altas temperaturas que se vienen registrando en la ciudad, aproximadamente entre 36 y 38 grados centígrados, pues las autoridades, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, ha dado un par de recomendaciones frente a estas altas temperaturas registradas en el Distrito de Barranca Bermeja. En estos momentos el Distrito de Barranca Bermeja enfrenta una temporada de menos lluvias, estamos con temperaturas aproximadamente entre 38 y 40 grados, esto nos indica que hay que tomar unas medidas de prevención en esta temporada, por ejemplo, informar a los organismos de socorro cualquier situación de conato de incendio que se pueda presentar, sobre todo en sectores en donde hay bastante cobertura vegetal. Actualmente el río Magdalena se encuentra en bajos niveles, las autoridades se encuentran analizando y también recomendando a toda la comunidad de no arrojar basuras y tampoco arrojar en monte seco, para que no se vaya a generar incendio por este sector de Barranca Bermeja. El nivel del río Magdalena está hoy en 1.78, es un nivel bastante bajo, sin embargo, la información que tenemos del IDEAM es que las lluvias se vuelven a presentar a mediados del mes de marzo, con volúmenes que van a venir aproximadamente con incrementos entre un 30 y un 40% de agua. La primera recomendación en este sentido es que las personas se hidraten completamente, que constantemente estén tomando líquido, las personas que deben tomar algún tipo de medicamento por la atención, ser muy puntuales en este, así mismo si van a salir, hacer algún tipo de diligencia, preferiblemente llevar una sombrilla, llevar una goleana, una cachucha y en lo que se pueda también utilizar el bloqueador. Recuerde, antes de salir de su casa, no olvide portar agua o hidratación, para evitar un golpe de calor. Esto es un informe de Carlos Cuadrado, con la cámara de Libardo Rueda, para Enlace Televisión.